¿Cuál es la importancia de la Fundación Toyota que este año cumple 15 años? Es ayudar a los puertorriqueños a mantener un mejor ambiente en Puerto Rico. Lo hacemos a través de programas educativos, de educativos ambientales. Además de eso tenemos un programa de becas para estudiantes que temearon escuela superior que van a estudiar disciplinas relacionadas con el ambiente. Por parte de las alternativas de desarrollo de ayuda a la comunidad estamos trabajando con un nuevo proyecto que es la restauración del Caño de Puente Blanco. Ahí vamos a trabajar con nuestros jóvenes, trabajando para que ellos sean promotores ambientales donde ellos van a primero a recibir una educación y luego la van a pasar a la gente de la comunidad. Parte de lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de eliminar los vertederos clandestinos que hay y los vamos a formar con unos espacios verdes donde la gente pueda ir sentarse y pueda reconocer la importancia de lo que es reciclar, la importancia de lo que es mantener bonito su área. El Consejo de Construcción Verde desde el 2004 estamos trabajando para transformar cómo construimos en Puerto Rico, nosotros educamos hacia la sostenibilidad. Todo edificio, desde una casa hasta una fábrica, necesita ser transformado para que nosotros despedemos del ambiente. Nosotros no somos solamente de construcción, sino que queremos enfatizar, somos también de pre-construcción. Trabajamos con el manejo de energía, agua, materiales, el predio, el respeto al predio y la calidad de aire interior. Estos entrenamientos van a permitir la capacitación de miembros de la comunidad para poder aportar a nuestra economía. Hay una crisis global y local, económica severa y ambiental severa. Los trabajos verdes son el futuro de la solución a ambos problemas. Vieja es una isla pequeña, hermosa, conocida como la Isla Nena, y cuenta con unos recursos naturales y culturales de un muy alto valor y muy frágiles. El Fideicomiso, durante sus casi 30 años de existencia, se ha dedicado a conservar estos recursos mediante la investigación científica, la educación no formal y actividades muy puntuales y específicas de manejo y conservación. Durante las últimas décadas, nosotros hemos dedicado principalmente nuestra actividad al fortalecimiento del conocimiento de los niños y jóvenes de Vieques sobre sus recursos naturales y sobre la conservación de estos. Actualmente, estamos desarrollando distintas actividades de educación y con este donativo de la Fundación Toyota, nos va a permitir a nosotros desarrollar unas actividades de educación específicamente sobre las zonas marítimo-costeras de Vieques, las amenazas que enfrentan, las metodologías de conservarlas y de llevar a cabo una serie de actividades de investigación científica dedicadas al nivel académico de los jóvenes que ellos puedan desarrollar y que mediante ésta, ellos puedan determinar qué estrategias se deben implementar en el sitio. Gracias. 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 Gracias.